Hola, soy la abuela de los anuncios de Litoral. Sí, la que engañaba a su familia poniéndoles fabada de lata y diciéndoles que la había hecho ella. Qué chunga era. Más mala que Judas. Y todo el día y tocándome el papo. No hacía nada. Como Litoral no me patrocina, porque estoy muerta, entre otras cosas, he venido del más allá a deciros cuál es la mejor fabada de bote. La los espíritus no podemos comer fabes. Ay, cuánto echo de menos la fabada litoral. Las bucillas esas que te daba. De esas que queman un poquito al salir. Bueno, lo más importante de una fabada, evidentemente, es la fabe. En este caso, la variedad de la fabe es fundamental. La textura de la fabe es importantísima. El pellejo de la fabe también. Que sea una fabe que no esté rota, que esté entera. Eso nos va a denotar si es una fabe del año o si no es del año, sobre todo, y la calidad que tiene. El aspecto visual. Ya vemos que es un poquito bueno. Pues es una fabe, quizás, demasiado pequeña. Para mí, no tiene el tamaño de lo que sería una fabe, una fabe esturiana. Sí que es cierto que el caldo, bueno, tiene una textura, digamos, de colágeno, de que las carnes han cocinado dentro. Pero más bien, yo creo que la textura la ha cogido porque, bueno, porque las faves, pues bueno, están totalmente rotas. El almidón, en este caso, de la fabe, pues ha texturizado el caldo. Los chorizos y la morcilla de asturiano, yo creo que tiene muy poquito. Cuando probamos este tipo de guisos, de potajes, también necesitamos encontrar la textura de la carne. Y aquí, en este caso, el chorizo ha perdido todo el sabor, ha perdido toda la textura. La panceta, bueno, la panceta es una panceta fresca. Ahí no hay gran secreto. Le vamos a dar un... Bueno, a la primera le daríamos un 3, pues bueno, para que nadie se nos enfade. Vamos a por la 2. Quizás aquí encontramos la fabe un poquito más, un tamaño un poquito más parecido a lo que sería una fabe de asturiana. Tiene un color muy brillante, no se le percibe apenas el hoyejo, la piel de la luvia. Bueno, le falta un poquito de mantescosía. Me ha venido un pequeño gustito como de conservante, pero la textura de la fabe es un poquito mejor que la anterior. Aquí la morcilla, bueno, parece que esté un poquito más entera. Los embutidos creo que no se parecen mucho a un embutido asturiano. Se percibe un poquito más el ahumado. La textura me ha gustado un poquito más que la otra, precisamente porque tiene menos lo que es menos legumbre rota, con lo cual la textura es más a guiso de lo que es la legumbre con los embutidos. La probamos, le ponemos un 5, venga. Vamos a probar la tercera. Bueno, la salsa vuelve a estar yo creo ligada por lo que serían las faves. Una fabe muy chiquitita, bastante rota. O sea, nosotros al final cuando las calentamos o las regeneramos, muchas veces utilizamos el microondas como un elemento en casa ya de regeneración, pues es mejor bajar la potencia para no hacer que estalle en este caso la legumbre. No le encuentro, por ejemplo, en este caso la parte ahumadita de los embutidos. A nivel de sal, todas más o menos están en el mismo aporte. O sea, a ver, están ricas. Para comer en casa están bien, están ricas. Dudo mucho que, bueno, que vengan con denominación de origen. Le vamos a dar un 3 en este caso. En la tercera le vamos a poner un 3. Vamos a ir con la cuarta. Quizás en esta encontramos un poquito más grasienta la fabada. El calibre de la faba sigue siendo, yo creo, un pelín demasiado pequeño. La textura, al no estar la faba tan rota, pues me la está dando lo que son los embutidos. Tenemos el trocito de panceta. Quizás en el trocito de panceta echo de menos un poquito más de magro, no tanta grasa. Bueno, huele un poquito más lo que sería el chorizo y la morcilla. El color de la morcilla es un poquito más rojizo. Ya no es tan oscuro como el anterior. Me gusta más el color de esta morcilla. Mantiene el sabor, mantiene un poquito la textura y luego nos vamos al producto estrella. Está entera en boca, pero es muy mantecosa. Todavía tienes la posibilidad de apretarla en el paladar y notar que explota. Le vamos a poner un 6, venga. Vamos a probar en este, esta otra fabada, que ya se ve un tamaño diferente. Es una faba un poquito más, como más recta, no hace ese formito de riñón. Sí que tiene un puntito, pero no hace tanto la forma de riñón. Tiene otro calibre esta 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 faba. Sí que parece que tenga algo que ver con una faba asturiana. Bueno, el tamaño del embutido ya vemos que es totalmente diferente. Eso no significa que sea mejor o peor, sino que nosotros estamos acostumbrados en el restaurante, estamos acostumbrados a este tipo de embutido. Un poquito, un calibre un poquito más grande. El caldo es un caldo que está sueltito, que no está ligado con lo que sería, pues en este caso, la fécula de la lubia. Bueno, pues fijaros, la panceta, lo que os decía antes, aquí noto, encuentro magro. En este caso se notan los sabores del producto, que está bien, que es un producto rico, que a mí me ha gustado. Le vamos a dar un aprobado alto en este caso. Vamos a poner un 7. Bueno, nos iríamos en la siguiente. Aquí ya vemos el problema que hemos tenido en las anteriores, el tamaño de la faba, una faba muy pequeñita, muy rota. Hay como un puré, no hay una homogeneidad entre caldo, embutido. Los embutidos están muy hechos, nada más tocarlos ya se deshacen, se deshacen por completo. Aquí se percibe mucho el aroma de la morcilla. Nos iremos a un uno también aquí, sintiéndolo mucho, pero está muy lejos de lo que sería algo rico, algo decente. Yo soy consumidor de productos elaborados porque hay productos espectaculares. Séptima. Bueno, los caldos, más o menos, exceptuando quizás dos, nos hemos encontrado que los caldos se texturizan por lo que sería la faba, en este caso. Los embutidos no parecen embutidos muy caseros, casi todo es grasa, ni un exceso ni otro. Me gusta que tenga un poquito magro, pero que no sea todo grasa. Quizás aquí sí que encontramos un poquito la fava, la fave un poquito más entera. Se deshace por completo en boca, no tiene nada de pellejo. El sabor está bastante compensadita, no tiene un exceso de embutidos. El chorizo no sabe a nada. Parece más una chistorra un poquito grande. No me resulta incluso agradable en boca. Vamos a dejar en un uno también. Aquí se queda bastante flojita esta fabada. Se iríamos a la octava. Tiene otro colorcito. El color es diferente. Quizás aquí se nota en el caldo, donde no ha texturizado tanto, se nota un poquito más ese puntito de agüita, de que no tiene tanto la textura de haberse roto tanto la fave. Los embutidos. Bueno, aquí encontramos por fin un trocito de panceta un poquito más, pues bueno, más en la línea. En este caso la fave se mantiene bien, no está muy rota. A mí me cuesta mucho que esto realmente sean fabes asturianas. No me huele como una fabada de siempre. Los embutidos, que bueno, son bastante regulares. No está en el 7 ni en el 6, pero le vamos a dar un aprobado, un sushi. Un 5 en esta le ponemos. Vamos a probar la última. Vamos a quitar los embutidos para ver bien la textura. Aunque ya se ve, a parte visual, que otra vez encontramos como este medio puré de fabes, ¿no? Y al final, luego es una fave que no tiene brillo. Bueno, aparte que está muy deshecha la fave, pero parece más casi ya que si la aplaste un poquito más haría una cremita. Esto no es ni una alubia de calidad. Hay por ahí alubias que están mucho mejor elaboradas. Yo creo que en este caso, la panceta es la que le está dando mucho sabor a esta fave. No me parece una panceta tampoco de gran calidad. Bueno, chorizo y la morcilla. Han habido dos que se han encontrado un poquito del color del compango de la morcilla, sobre todo. Pero bueno, le pondremos uno porque, bueno, porque me parece que son productos que te aportan un poquito más a nivel organoléptico. A veces tenemos que tener cuidado con lo que escogemos. Sobre todo cuando vendemos productos con un nombre. Tú le puedes llamar unas alubias guisadas o un guiso de alubias, pero no una fabada asturiana. Todos recordamos a Welinda González de Massachusetts. A Jennifer Blasco Smith le pasó lo mismo. Vio la cata de caldo de pollo del comidista y no se suscribió al canal. Esa misma noche se le apareció Patrick Schweiss y le obligó a bailar con ella, dirty dancing, hasta que falleció por agotamiento. Si no quieres que te pase lo mismo, suscríbete.